Muchas flores de Rosario Pimpón fuera, que si te sale la camisa afuera Ya están aquí los rumberos Ya están aquí Ya están aquí los rumberos Ya están aquí Y para que usted lo pase bien Con la tumba de Atalana Que vamos a estar Pintana de marcha Para sentir, para reír, para cantar Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Flores, 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 flores 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 Flores, 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 flores María Isabel Sobarso ¡Gracias!